No sé, yo solo sé que tengo mucho calor, ay no, no me gusta. Ay, qué calor. Ay, tengo mucho calor. Lindo y hermosa, antes de comenzar este video, tengo que recomendarle los dos perfumes de dossier del día de hoy. Vamos a empezar con este. Este se llama... Este está inspirado en el Tom Ford Lost Cherry. Y tiene unas notas como de clavo, con vainilla, sherry. Huele mucho a sherry. Es de mujer. Si a usted le gustan esas notas así, como de canela, bien delicioso. Huele mucho, mucho, mucho a sherry. Si usted cree que esos son los olores que a usted le gustan, le recomiendo este. Se llama I'm Very Sherry. Es de dossier, lo puede conseguir en la página de dossier. Ahí abajo le dejo el link de donde lo puede conseguir. Con un código de descuento. Claro que sí, sí utiliza el código de descuento de Mami Rose. Pero ahora le voy a enseñar uno de mis favoritos. Definitivamente es este. Es el Floral Musk. Floral Musk es uno de mis favoritos. Huele espectacular y delicioso. Ay, huele a gente rica. Ay, sí, a mujer empoderada huele. Huele... Yo no lo puedo explicar. Este tiene notas de vainillas, de rosas. No sé, está inspirado en el ídole de Lacombe. Huele buenísimo, de verdad. Si usted es mujer y quiere un perfume así, bien suave y que huele elegante, le recomiendo que usted compre este perfume en dossier. Ahí abajo le dejo en la descripción todos los detalles. Es muy económico. Eso es lo bueno de los perfumes en dossier, que son muy económicos. Y están inspirados en perfumes que son súper, súper caros. Así que encuentras el mismo olor, a mejor precio y dura todo el día este olor. Se los recomiendo de verdad. Aquí abajo les dejo toda la información. Ahora empezamos con el video. Bye. ¿Cómo estás? Buenas. Saludos. ¿Cómo se llama? Juan David, ¿cómo estás? Bien, Juan David, ¿para dónde vamos? Vamos para el... ¿Cómo estás, por favor? Ok. ¿Usted es de aquí, de Medellín? Sí, sí, yo soy paisa. Vos no, ¿cierto? No, yo soy dominicana. Vine para acá a trabajar porque es que... O sea, me caen bien la gente de Colombia y decidí mudarme para acá por eso. Ah, excelente. ¿Y cómo le has pasado? Perfecto. La gente paisa son lo más chévere que hay. Medellín es una chimba. Tú sabes. Aprendiendo un poco. ¿Ya aprendiste? No, excelente. Estoy aprendiendo un poco del lenguaje de aquí. Ya tú sabes. Ya. Tú sabes que yo hago una dinámica con todos mis pasajeros. Yo le hago unas preguntas y si me responden bien, le doy, mira, 50 mil pesos que tengo aquí. ¿Cómo? Sí, mira. Porque es que me gusta divertirme. Por eso es que vine para acá porque la gente de aquí son una chimba, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo es la dinámica? Yo te hago preguntas y si tú me respondes bien, entonces te ganaste los 50 mil pesos normal. ¿Qué pasa si yo tiro una pelota en el mar negro? Si tiras una pelota en el mar negro. Sí. Segundo. No, ya perdiste, se moja. Bueno. Bueno, no, no, vení otra. Tírame otra, pues. Una oportunidad. ¿Qué se necesita para que 10 personas no se mojen en la lluvia? ¿Qué se necesita para qué? 10 personas no se mojen en la lluvia. Pues sí, con la respuesta de la anterior ya me dejaste muy loco. 10 personas que necesitan para que no se mojen en la lluvia. Ajá. ¿Una sombrilla muy grande? No, ya perdí. Que no llueva, que no llueva. Si no llueva, no se moja. No, pero es que están muy bravas. No, no. Ve, ve. La última, la última. La última porque es que yo no quiero estos 50 mil pesos. Yo sí los quiero. Ok. ¿Qué hace una persona? Corriendo alrededor de una universidad. Yo creo que yo escuché eso antes. A ver. ¿Qué hace una persona corriendo? Alrededor de una universidad. Una carrera universitaria. ¡Ay, qué gracia de 50 mil! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya con eso libre el viaje. No, pero espérate. No, ¿cómo así? No, espérate. No, no, no. No libraste el viaje. Espérate, yo te lo voy a dar. Pero tienes que responderme otra. Porque tú dos no las respondiste. Porque tienes que responderme dos. Te la voy a dar. Te la voy a dar. En serio. Bueno, a ver. ¿Cuál es la manera correcta de escribir durmiendo? ¿La manera correcta de escribir durmiendo? Sí. ¿En los sueños? No, no se puede escribir durmiendo. No, no se puede escribir durmiendo. Yo la cogía como por el... Que no era tan fácil. Que no era por ese lado. No, es que... Pero entonces... Te voy a dar los 50 mil. Ya, te voy a dar una fácil porque quiero darte los 50 mil. Porque yo no lo quiero los 50 mil. Porque son tuyos, en verdad. La última, porque no tengo más preguntas ya. A ver. ¿Qué es lo que jamás se puede comer en el desayuno? Jamás. Jamás. No lo puedo comer nunca. El almuerzo. Exacto. Y la cena. ¡Ay, díganos de los 50 mil! Ve, te lo ganaste. Paisa, paisa. Te lo ganaste. Eres demasiado inteligente. ¿Cómo tú eres tan inteligente? Yo pensé que no ibas a saber. Eso de verdad. Yo pensé que era un juego. Yo pensé que era mentira. Son de verdad. Son de verdad. Son de verdad. Bueno, ya, literalmente. ¿Y por qué no hacemos más preguntas? A ver si me salgo el bien. Porque ya, ya. Yo nada más tenía 50 mil. Dime. Yo solo tengo 50 mil. No tengo más. No, pues, si no te vas a rendir la plata viviendo acá en Colombia. Es que me gusta divertirme. Me gusta divertirme. No, pues, a mí también. Ya, con 50, excelente. ¿Te gusta mucho el dinero a ti? Sí, claro. Ok. ¿A qué paisa no le gusta el dinero? ¿No habías escuchado? No sé, no. ¿Eso es un dicho? Sí. A los paisa no le gusta. Ok, pues, vamos a hacer otro juego. Ya, porque tú me caíste bien. A ver. Sí. El juego se llama, mete la mano por 150 mil. ¿Y mete la mano, cómo así? Aquí. Mete la mano por 150 mil. ¿Y qué hay ahí? Ah, yo no te puedo decir. Puede haber una araña. Puede haber algo que te rompa un dedo, que te rompa la mano. Pero yo no te puedo decir qué hay. No, no, no. Yo no te puedo decir qué hay. Voy con una reunión enseguida. O sea, si tú metes la mano, lo que te quiero explicar, si tú metes la mano, es bajo tu propio riesgo. Si tú quieres, yo me paro aquí para que hagamos el juego. Porque es que me gusta compartir. ¿Y por cuánto? Mete la mano por 150 mil, se llama el juego. ¿150? Sí. A ver, ya te puedes, que me dañaste la mano. No, 150, pero yo no me hago responsable. Yo no puedo llevarte al hospital. Yo no tengo tiempo porque yo ando trabajando, tú sabes. ¿Pero me puedes dar pistas? No. Mete la mano por 150 mil. Aquí está. Y no puedes ver. No, espérate. Espérate, porque ya me hiciste desconfiar. ¿Cómo así que no me llevas al hospital? No, porque es que yo no soy responsable. Mete la mano por 150 mil. Pero no puedes nada. Solamente, cuáquete y ya. Pero bajo tu propia responsabilidad, yo no me hago responsable a nada de lo que pueda pasar. No, pero a mí una pista al menos. No, puede, ok, puede ser una araña, puede ser una cucaracha, puede ser un ratón, puede ser una aguja. No te puedo decir. No puedes ser un conejito de prota, algo más suave. No. Mete la mano por 150 mil. Ay, mi amor. Pero no sé, estás seguro, no soy responsable. No soy responsable, lo único que digo. No me hago responsable. No me hago responsable. No, es que ya me estás haciendo dudar. Ay, Dios mío. Yo soy tú y no lo hago, pero son 150 mil. Serían 200 en un solo viaje. Sí. Pero yo, yo, no, no sé. Yo no lo haría. Si yo fuera tú, no lo haría. Por 150 mil pesos. No, sí, 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 sí. Pues no miro. A ver, a ver. Tú vas a... Ay, me da miedo. Ay, no. ¿Qué es eso? 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 No. No, era jugando. Era jugando. No, era jugando. Era jugando. Era jugando. Ya no es más. No, ya son míos. ¿Cómo que? No, yo estaba jugando en serio. No, jugando no. Me dijiste que era en serio. No, pero es verdad. No, 150 me dijiste. No, porque yo corría riesgo. ¿Qué tal que yo era una araña y me hubiera picado? Pero. ¿Ah? Porque yo soy, mira, porque yo soy una chimba. Te lo voy a dejar. Una chimba. Sí, pero te estás pasando. Pero yo no sabía que al país se le gustaba tanto el dinero. Excelente, claro. Ay, no. Ya no voy a jugar ese juego con mis pasajeros. Ese juego lo tienes que jugar en otro lado de Medellín, ¿no? Fue una pregunta. ¿Aquí en Medellín siempre hace tanto calor? Sí, sí. Medellín es calientico. Le dicen la ciudad de la eterna primavera. Aunque llueve a veces. Pero es que después de una llovizna, de una lluvia, empieza el mochor. Ay, no. Yo tengo mucho calor. Me voy a parar aquí para tomar un poquito de aire. Sí, sí, sí. Porque es que tengo mucho calor. Ay, no. No me gusta. No, no. Ay, no. Qué calor. Yo creo que mejor me voy a ir para mi país. Aquí hace mucho calor. No, pero en tu país también hace calor. Sí. Por lo que yo estoy acostumbrada al calor de allá, ¿no? El calor de aquí, tú sabes. El calor de aquí es como que diferente. Ay, no. Qué calor. Más subocante. Ay, no sé. Yo solo sé que tengo mucho calor. Ay, no. No me gusta. Ay, qué calor. Ay, tengo mucho calor. Ay, no aguanto el calor. Tú tienes agua por ahí o algo como para que tomes. Ay, no. Tengo calor. Uy, qué calor. Ay, no. Yo tengo calor. Y siempre es así aquí. Sí, sí. Hace mucho calor acá, pero no, Ale, que no haya fan. No haya fan. No, refrescate un ratico y ya enseguida seguimos. Ok. Bueno, ya se me quitó. Me voy a poner la blusa porque es que... Es de como de repente que me da calor y después... Sí. Sí, sí. Y después se me quita ya. Pero ya se me quitó. O sea, me voy a poner mi blusa. Ay, no. Qué calor. Si me da calor otra vez, ¿me puedo parar? Sí, claro. No, Ale, que no haya fan. No, no haya fan. Perfecto. Pues, vámonos. Entonces, ya sí te voy a llevar a la derecha o a la izquierda aquí en la esquina. Síguese acá y voltease a la derecha. Ok. Y ya ahí cogemos a la avenida Las Vegas y por ahí podemos llegar también. Ok. Pensando, como a ti te gusta mucho el dinero, vamos a hacer un juego. ¿A ti te gustan los tatuajes? Sí, claro. Tengo, tengo varios tatuajes. Vamos a hacerte un tatuaje temporal que dura dos días. ¿Verdad? Sí. Entonces, con ese tatuaje... Si te queda bien, porque yo quiero probar la máquina para regalársela a mi esposo. Si te queda bien, entonces te voy a dar 50 mil más. Porque yo necesito... Sí, yo necesito probar que a mi esposo le funcione bien la máquina. ¿Tú me entiendes? Si no, entonces yo no puedo venir y que ir... Ah, que regalarle una cosa que no sirva. Porque me gusta regalarle cosas buenas. Sí, sí, sí. Pero es temporal. Se quita de una. ¿En cuánto le quita? En dos días. ¿Dos días? Sí. Entonces, si tú quieres, ya me puedo parar por aquí. Sí, sí, sí. Para que vamos a hacer eso. Y así te doy los 50 mil. De una. Ah, pero... Estos son los viajes que... ¿Te gusta mucho el dinero? Claro, esos son los viajes que sirven. Déjame ver. Mira, vamos a hacerte el tatuaje. Mira, esta es la máquina. Yo lo hago así aquí. Y yo pruebo. Pero, ¿te lo puedo hacer en el brazo? Para ver si tú... Ah, pero tú tienes mucho en el brazo. En ese, en ese, en ese, no tengo limpio. Ah, en ese, sí, mira. Son 50 mil pesos. Pero, pero bueno, no me has dicho todavía. Yo puedo escoger el tatuaje. Es un león. ¿Te gustan los leones? Sí. Es un leoncito, sí. Entonces, déjame para... Que sea varonil, que no sea un león. No, un leoncito. Ven, tú verás, qué bacano queda. Ven, queda bien, queda bien. Son 50 mil. Ay. Ay, se dañó. Me gustó. ¡Wow! Sí. Ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No ves que era un león? Pero es que la máquina detecta lo que le gusta a la gente y le pone... No, no. Sí. Entonces, si él detecta... Yo tengo una reunión ahorita, ¿yo cómo voy a llegar con eso? No, lo que pasa es que con el contacto, ¿verdad? Con el contacto, si él detecta, tú sabes, como que tú no eres... No. Él te escribe lo que quiere. Yo le puse que fuera un león. No, a mí no me gustan los hombres. Deja. Eso sí es de ahí, pues. Mira, te queda bien bonito. No, 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 no. Te queda bien bonito. Ay, no, qué sé eso. Además, tú... Ven, a eso voy a llegar a una reunión importante. ¿Dónde haces esto? Pero eso no hay nada. Tú le dices, ¿no? Es que me gustan los hombres que son bien chéveres, me llevo bien con ellos. No, no, no. Además son 50 mil pesos. Ahí sí te pasa. No, pero es que esto es un problema. Pero es que te gustan los juegos con dinero. Sí, sí, pero yo no pensé que fuera eso. Yo pensé que era un león. Pero se ve bonito. Además, cualquier... No, no, eso no sé. Imagínate que ahí haya una persona que tú le interese y... Ah, me gustan los hombres. No, parece que es que me gustan los hombres. O sea, es que la máquina detecta solo lo que te gusta. No, 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 no me digas eso, mujer. Ay, Dios, qué pena. No sé qué decirte ahora. No, no, parce. Sí, no aguanto. Bueno. Pero se ve bonito. ¡Oh! Es que la máquina... Tú ves, por eso es que quería probar con alguien antes de regalársela a mi esposa. Porque imagínate a mi esposo de que me gustan los hombres. Mejor quédate así. Y llega a tu casa así, al parque, a donde tienes que llegar. No, sí, imagínate lo que me va a decir mi esposa cuando me hace tatuaje. Yo como le voy a decir que es temporal. Va a pensar que me lo hice de verdad, que me mariqueé. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Que no, yo no. Ahí me gusta las viejas, me extrañan. No, mujer. Ahí sí no, pues. ¿Seguro? ¿Y por qué la máquina detectó eso? No, mira, en verdad se te va a quitar en un ratico. No dura dos días. Y todo lo que pasó aquí yo te estuve grabando. Es una broma. ¿En dónde? Tira la cámara. Ah, no. ¿Ibas a mocharlo del calor? ¡No! Me voy a calentar en la casa. Vas a tener que devolverme el dinero. Ya me dio calor. Era broma, era broma. Ya te dio calor. ¿Y qué va a decir tu mujer cuando vea esta broma? ¿Qué? Antes deberías dejarme el dinero para contentarla. Para invitarla a salir para que no se enoje. Bueno, solamente por eso te voy a dejar el dinero. Dile a tu esposa que era una broma. Te la mando a hacer tu hermano. No, no, no. Pero no sé si tu esposa sabe. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué bien eso? ¿Y qué tú estabas pensando? ¿Que yo soy una loca o qué? No, yo... No, no puedes ir. No puedes ir porque me estás grabando. No, pero ya la gente sabe que ya estamos bien. ¿Qué tú estabas pensando? Dime. Yo no, pues... Porque tú nunca habías tenido un viaje así. No, pues quién lo va a tener, ¿no? No, increíble. Y claro, ya cuando te quitaste la blusa y todo... Ya estaba pensando en otras cosas diferentes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa? ¿Y tu mujer? No, pues ahí sinceramente ya lo que menos me preocupa es lo del tatuaje. No, el tatuaje se te va a quitar de verdad. Así que te vas a ir a la acera. Y lo que te decía es lo de la blusa. Pero es que bueno, igual... Es la primera y la única vez que pasa. Imagínate en cuántos in-driver, en cuántos sube, en cuántos taxis se puede montar y que la piloto se quita la ropa. Estaba alcanzándome a asustar pensando que te ibas a quitar más. Oigan, borra eso, borra eso. No, yo lo voy a borrar. Nada de eso baja. Mira, lo voy a publicar en mi YouTube. ¿Youtube? Facebook. TikTok. ¡Ay, Dios mío! Instagram. Así que necesito que me dé permiso. Sí, sí. Te voy a dejar el dinero para que lleve a tu mujer a salir para que ella sepa que... Esa es la condición, Dal. Ya tú sabes. Es más, es más, yo creo que ya voy a empezar a todos mis amigos a tratar de coger este taxi.